Un nuevo atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, muy parecido al del día de ayer. Hoy es viernes 29 de septiembre de 2023, con estos hermosos atardeceres acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Una temperatura en este momento de 24 grados centígrados, con bastante viento, viento frío que amenaza con lluvia, acá en la barriera de Siloé. Hay gente que está lamentando el fallecimiento de Tirso Duarte, un cubano que estaba cantando timba acá en Cali, y que fue herido de gravedad en Tomaco, Tomaco Nariño. Y la gente lo anda lamentando. Pero nosotros continuamos pues en este atardecer, solamente estamos dando esa información. Igual que también están dando la información de... Enciende la estrella de Siloé en este momento, son las 5 y 55 minutos de la tarde acá en la barriera de Siloé. Hoy viernes 29 de septiembre de 2003, en este bello atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé. Repetimos una temperatura de 24 grados centígrados, viento frío, viento de lluvia, ya se encienden algunas luces en el resto de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Sudamérica. Anochecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé, en el occidente de la ciudad de Santiago de Cali. Hoy es viernes 29 de septiembre de 2023. Hace 40 segundos iluminó la estrella de Siloé a las 5 y 55, este viernes 29. La están encendiendo manualmente. Ayer fue a las 5 y 53, hoy a las 5 y 55. El timer no está funcionando, están prendiéndola manualmente. Y así es un atardecer acá en la ciudad de Cali cuando comienzan a encenderse algunas luces, lo que indica que en los próximos minutos ya comenzará esto a convertirse en un parche de luz artificial, porque le va dando tiempo a que la tarde se vaya y la noche regrese otra noche más este 29 de septiembre. La noche es el que iremos a hacer desde...